Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Lo exijo, el corazón hoy quiere destrozarme. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. Más discreto es imposible, es necesario que se casen hoy con la piura de mi amor. ¡Gracias!